Profe, en el tema de mentalidad, resultados y proceso, un duro golpe después de la dolosa derrota frente a República Dominicana Sub-20, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese partido? Yo creo que son de esos partidos que esos resultados no suceden todas las semanas, es un resultado de vez en cuando. Mira, yo no le quito nada a República Dominicana, yo creo que ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer ese día, anotaron cinco goles, pero viendo y analizando lo que hizo la Sub-20, creo que nosotros éramos en volumen de fútbol, en un estilo bien definido, de la manera que atacábamos, creo que nosotros fuimos mejores que ellos, pero en un día como ese, lo que pasó fue que nosotros nos descuidamos básicamente, yo no te podría decir que era, que República Dominicana no opinó, llegaron cuatro veces, fueron cuatro goles y un penalti, pero cuando veo el partido y lo analizo, nosotros tuvimos la pelota más que ellos, nosotros ganamos jugadas más que ellos, simplemente que te descuidas, son cosas del fútbol, pero fue raro porque si nosotros jugáramos otra vez contra ellos, jamás sucedería eso, pero son cosas que a veces no puedes controlar, porque hubieran muchas críticas acerca de que que República Dominicana fue mejor y que no sé qué, y como te digo, yo no, yo no me baso solamente en resultados, sino que a lo que nos lleva a ese resultado, y ese día defensivamente no estuvimos bien, pero tampoco le puedo quitar a la Sub-20 el trabajo que ha hecho, de la forma que juega, de la forma que se desarrolló, de la forma que han venido trabajando, porque hay una base que es importantísimo, que nos duele haber perdido, sí, porque he visto a República Dominicana en los últimos partidos, incluso hoy van perdiendo 3 o 4 a 0 contra Estados Unidos, entonces fue lamentable eso, pero ni moda, hay que darle vuelta a la página y seguir trabajando. Una pregunta profe, usted que está tan cerca de sus jóvenes, usted que está en el día a día ahí, también obviamente con Gerson, fue un tema de mentalidad, porque se logró llegar a dos finales, como dice usted, se logró hacer goles a República Dominicana, creo que el aficionado salvadoreño antes se lleva con esa falta de gol, no hubo gol, simplemente fueron un juego de tú a tú, pero yo le pregunto a usted, es un tema psicológico, porque bueno, como le repito, dos finales y llegar ahí, ¿fue algo mental, profe? Mira, es bien difícil decir eso, porque solo el jugador lo sabe cuando está jugando, cuando yo veo el partido, yo creo que fue, fueron jugadas que los jugadores no estuvieron, diría yo hasta cierto punto, fueron muy leves en pensar que nada iba a pasar en esa jugada, no sé si era demasiada confianza, dijeron, ah, no, no lo marco tan, tan preciso, no lo marco tan cerca, y te anotan los goles, entonces, como te digo, ningún jugador, si tú le preguntas a cualquier jugador, si está concentrado, te va a decir que está concentrado, pero la concentración tiene que ver mucho con la actitud, ¿entiendes? El marcar, muchas veces, no tiene que ver en lo táctico, tiene que ver en el deseo que vos tengas, y la urgencia que tengas para hacerlo, y creo que eso nos faltó, ese día, eso nos faltó. Sí, la verdad, sí. En este, le pregunto, ¿está preocupado usted de que esta generación se pierda y no se logren desarrollar más a esta generación sub-20, ya que obviamente el resultado no se obtuvo, obviamente uno quiere tener a sus jugadores al full, al 100, ¿está preocupado usted de que estos jugadores no se terminen a desarrollar de una manera con un potencial más exigente, allá en El Salvador o en sus respectivos clubes? Creo que la cuestión es, siempre va a ir de regreso a los clubes donde ellos juegan, porque la federación, perdón, las generaciones se desperdician en el sentido que cuando esos jugadores vuelven a sus clubes, ¿cuánto los usan? ¿Cuánta oportunidad les van a dar de jugar? Porque para nosotros, si esos jugadores llegan a sus clubes y siguen destacando, son proyectos y son parte de una nueva generación que va a venir para, para la selección mayor, pero todo depende cuando vuelven a sus clubes, ahí en Estados Unidos, aquí en El Salvador, cuánto ellos o esos clubes sigan trabajando con ellos, les den la oportunidad de jugar, eso depende mucho. Y lo repito, si usted, como lo dijo, me acaba de mencionar el tema de la fast food, bueno, el tema de selección nacional, ¿cómo ser para que este genero no se pierda? O sea, usted tiene, ¿qué es lo que Hugo Pérez haría para que no se pierda esta generación? Yo creo que es muy difícil decir eso. Tú vuelves a, ellos vuelven a los clubes, han sido seleccionados, han participado ya para un mundial juvenil, entonces los clubes tienen que invertir en ellos, tienen que darles tiempo, tienen que darles capacitación, tienen que entrenar con ellos, darles trabajos funcionales donde ellos puedan mejorar y darles minutos con el primer equipo, siempre y cuando ellos se lo ganen igual, pero esa es la clave. Nosotros en la selección no tenemos el tiempo para seguir desarrollando esos jugadores, pero los clubes sí son importantes en ese aspecto porque ahí es donde ellos van a crecer más. Perfecto, yo le pregunto, ¿cómo definiría el proceso de Gerson Pérez en la sub-20? Dos finales, marcando gol, jugando muy bien, como lo acaba de mencionar usted, dinamismo, a los jugadores hacían lo que se le pedía, ¿cómo definiría el proceso de Gerson Pérez al mando de la sub-20? Bueno, mira, yo hablé con él después de que los eliminaron y básicamente lo que yo le dije fue que todo el proceso que él había tenido hasta ese momento había sido un proceso excelente. Ahora, no llegas o no pasas a lo que deseabas, que era ir a un mundial. Entonces son dos cosas que tenés que evaluar, el proceso, el trabajo y la eliminación. Entonces, poniendo en balance todo, creo que un partido no te define todo el trabajo que has hecho. En un mundial llegan las elecciones que son, pero increíblemente buenísimas. Nosotros nos tocó en el 94 contra Colombia. Colombia llegaba como la mejor selección del mundo y se fueron en la primera ronda. Entonces, pero no puedes quitarle ningún trabajo de lo que había venido haciendo Colombia en los tres años anteriores. Entonces, con nosotros es lo mismo. El proceso de Gerson se estanca porque no vamos al mundial. Pero cuando lo comparas y lo balanceas, hay mucho más balance positivo que ese partido negativo en el cual perdimos nosotros 5-4. Perfecto. ¿Y cómo estaba Gerson en esa plática? ¿Estaba destrozado? ¿Cómo se encontraba Gerson? Sí, yo creo que todos nosotros, cualquier entrenador te puede decir que cuando estás compitiendo y tenés la capacidad y de repente juegas un partido, porque el partido empieza 1-1, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 y así, es un partido raro, pero al final no sales avante, entonces estás bastante desilusionado básicamente, porque sabías que tú, yo sabía y eso es mi punto personal. Viendo todo el partido, no era para que República Dominicana no ganara, o mucho menos nos metiera 5 goles, pero en el fútbol, en cualquier partido, en un día, cualquier cosa puede pasar y lástima que ese día nos tocó a nosotros vivir esa experiencia. No, porque por lo demás, te digo, yo no puedo criticar a la selección, ni a los jugadores, ni el trabajo que se hizo, porque se veía la forma que jugaban, se veía la forma que ellos se desempeñaban, la idea que tenían. Y para mí a veces eso es importante, porque eso es lo que te mide si estás haciendo buen trabajo o no. No, porque por lo demás, te digo, yo no puedo criticar a la selección, ni a los jugadores,